En Procereza nos dedicamos a la distribución de alimentos, producimos alimentos y maquilamos alimentos a otros clientes. Llevamos en el mercado aproximadamente 10 años. En Procereza nos enfocamos en tres líneas de negocios que es el food service, donde distribuimos a diferentes restaurantes, cafeterías, hoteles, área industrial, que usan sus comedores para empleados. Servimos ese tipo de negocios como food service. Y luego tenemos la parte maquila, que es donde elaboramos formulaciones para otras empresas que desean tener sus productos con registro sanitario, que es una ventaja que brindamos por la fábrica. Y también contamos con la parte de distribución para alimentos en todos los sectores en este momento de Guatemala, departamentos y la ciudad. En Procereza siempre buscamos cumplir con los más altos estándares de calidad. Desde que ingresa la materia prima hasta que se producen nuestras plantas, nosotros cumplimos con todas las certificaciones necesarias del Ministerio de Salud de Guatemala para que nuestro producto sea de la mayor calidad posible en la entrega final a nuestro cliente. Gracias a nuestro sistema de control de calidad, la transición durante la pandemia del COVID-19 fue bastante sencilla debido a que ya cumplíamos con muchos de los protocolos que establece el gobierno. Y así poder proteger no solo al producto, sino que también a nuestros colaboradores. Trabajamos muchas áreas, en este caso lo que es panificación y repostería. Tenemos también el área de salsas y típicos. Tenemos todo lo que es productos procesados también, que incluyen, por ejemplo, frijoles, mieles, ketchup. Hacemos también, por dar ejemplo, chile rellenos, tamales. La parte de maquila es bien interesante, ¿verdad? Tenemos una parte que es la maquila como tal, que es donde algún restaurante o alguna cadena de hoteles quiere tecnificar, ¿verdad? En este caso industrializar sus recetas. Nosotros lo hacemos. En la parte de maquilado también tenemos una parte que estamos ahora haciendo crecer, que es apoyo a emprendedores. Tenemos más o menos cinco marcas ya de emprendedores que están con nosotros. Y lo que hacemos es que les damos cierto apoyo financiero al principio y en un corto o mediano plazo, ¿verdad? Para darles la oportunidad de crecimiento, que es lo que detiene tanto a estos jóvenes, ¿verdad? Empresarios que quieren entrar a supermercados y estar en un nivel, digamos, que un poco más fuerte que estar vendiendo solo a casas o de libres, sino ya meterse formal a supermercados, vender a restaurantes. Ya tenemos FDA, ¿verdad? Para poder exportar nuestros productos, así que primero ellos vamos a poner en alto los productos de Guatemala en otros países.